Toda la naturaleza surge de un puñado de componentes, las partículas fundamentales. Interactúan entre sí de pocas maneras diferentes. En la década de 1970, los físicos desarrollaron un conjunto de ecuaciones que describen estas partículas e interacciones. Juntas, las ecuaciones forman una teoría sucinta ahora conocida como el modelo estándar de la física de partículas. Al modelo estándar le faltan algunas piezas del rompecabezas. Visiblemente ausentes están las partículas putativas que componen la materia oscura, las que transmiten la fuerza de la gravedad y una explicación para la masa de los neutrinos. Pero proporciona una imagen extremadamente precisa de casi todos los demás fenómenos observados. Sin embargo, para un marco que encapsula nuestra mejor comprensión del orden fundamental de la naturaleza, el modelo estándar todavía carece de una visualización coherente. La mayoría de los intentos son demasiado simples, o ignoran interconexiones importantes, o son confusos y abrumadores. Considere la visualización más común que muestra una tabla periódica de partículas. Este enfoque no ofrece información sobre las relaciones entre las partículas. Las partículas portadoras de fuerza, es decir, el fotón, que transmite la fuerza electromagnética, los bosones W y Z, que transmiten la fuerza débil, y los gluones, que transmiten la fuerza fuerte. Se ponen en el mismo pie que las partículas de materia entre las que actúan esas fuerzas, quarks, electrones y sus parientes. Además, las propiedades clave, como color, se omiten. Otra representación fue desarrollada para la película de 2013, Particle Favor. Si bien esta visualización enfatiza adecuadamente la centralidad del bosón de Higgs, el eje del modelo estándar, por las razones que se explican a continuación, el Higgs se coloca junto al fotón y el gluón, aunque en realidad el Higgs no afecta a esas partículas, y los cuadrantes del círculo son engañosos. Lo que implica, por ejemplo, que el fotón solo se acopla a las partículas que toca, lo cual no es el caso. Un nuevo enfoque Chris Kigg, físico de partículas en el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi en Illinois, ha estado pensando en cómo visualizar el modelo estándar durante décadas, con la esperanza de que una representación visual más poderosa ayudaría a familiarizar a las personas con las partículas conocidas de la naturaleza, y los impulsaría a pensar en cómo estas partículas podrían encajar en un marco teórico más completo. La representación visual de Kigg muestra más del orden y las estructuras subyacentes del modelo estándar. Él llama a su esquema la representación doble simplex, porque las partículas zurdas y diestras de la naturaleza forman cada una simplex, una generalización de un triángulo. Hemos adoptado el esquema de Kigg y hemos hecho más modificaciones. Construyamos el doble simplex desde cero. Quarks en el fondo Las partículas de materia vienen en dos variedades principales, leptones y quarks. Tenga en cuenta que, para cada tipo de partícula de materia en la naturaleza, también hay una partícula de antimateria, que tiene la misma masa, pero es opuesta en todos los demás aspectos. Como lo han hecho otras visualizaciones del modelo estándar, eludimos la antimateria, que formaría un doble simplex invertido separado. Comencemos con los quarks, y en particular, los dos tipos de quarks que componen los protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos. Estos son el quark up, que posee dos tercios de una unidad de carga eléctrica, y el quark down, con una carga eléctrica de menos un tercio. Los quarks arriba y abajo pueden ser zurdos o diestros, dependiendo de si giran en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, con respecto a su dirección de movimiento. Cambio débil Los quarks zurdos arriba y abajo pueden transformarse entre sí, a través de una interacción llamada fuerza débil. Esto sucede cuando los quarks intercambian una partícula llamada bosón W, uno de los portadores de la fuerza débil, con una carga eléctrica de más uno o menos uno. Estas interacciones débiles están representadas por la línea naranja. Curiosamente, no hay bosones W diestros en la naturaleza. Esto significa que los quarks diestros arriba y abajo no pueden emitir ni absorber bosones W, por lo que no se transforman entre sí. Colores fuertes Los quarks también poseen un tipo de carga llamada color. Un quark puede tener carga de color rojo, verde o azul. El color de un quark lo hace sensible a la fuerza fuerte. La fuerza fuerte une quarks de diferentes colores en partículas compuestas, como protones y neutrones, que son incoloras, sin carga neta de color. Los quarks se transforman de un color a otro absorbiendo o emitiendo partículas llamadas gluones, los portadores de la fuerza fuerte. Estas interacciones forman los lados de un triángulo. Debido a que los gluones poseen carga de color, interactúan constantemente entre sí. Así como los quarks, las interacciones entre gluones llenan el triángulo. Más materia Ahora pasemos a los leptones, el otro tipo de partículas de materia. Los leptones vienen en dos tipos. Electrones, que tienen una carga eléctrica de menos uno. Y neutrinos, que son eléctricamente neutros. Al igual que con los quarks diestros arriba y abajo, los electrones zurdos y los neutrinos pueden transformarse entre sí a través de la interacción débil. Sin embargo, los neutrinos diestros no se han visto en la naturaleza. Tenga en cuenta que los leptones no poseen carga de color, y no interactúan a través de la fuerza fuerte. Esta es la característica principal que los distingue de los quarks. El esqueleto simplex Juntando lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos las partículas zurdas a la izquierda. Mientras que las partículas diestras se muestran a la derecha. Forman el esqueleto básico del doble simplex de Kig. Tres generaciones Ahora, una complicación. Por razones desconocidas, existen tres versiones progresivamente más pesadas pero idénticas de cada tipo de partícula de materia. Por ejemplo, junto al quark up y down, está el quark encanto y extraño. Y más pesado aún, el quark superior e inferior. Lo mismo ocurre con los leptones. Junto con el electrón y el neutrino electrónico. Así como también están el moón y el neutrino moónico. Así como el tau y el neutrino tau. Tenga en cuenta que los neutrinos tienen masas muy pequeñas, pero actualmente desconocidas. Todas esas partículas viven en las esquinas del doble simplex. Tenga en cuenta que una pequeña cantidad de interacción débil ocurre entre quarks zurdos en diferentes generaciones. De modo que un quark up podría ocasionalmente escupir un bosón W y convertirse en un quark extraño. Por ejemplo. Fuerzas y carga ¿De qué otras maneras interactúan las partículas entre sí? Ya mencionamos que muchas partículas de materia tienen carga eléctrica. Todas, de hecho, excepto los neutrinos. Lo que significa tener carga eléctrica es que estas partículas son sensibles a la fuerza electromagnética. Interactúan entre sí intercambiando fotones, los portadores de la fuerza electromagnética. Representamos las interacciones electromagnéticas como líneas onduladas que conectan partículas cargadas entre sí. Tenga en cuenta que estas interacciones no transforman las partículas entre sí. En este caso, las partículas simplemente sienten un empujón o un tirón. La fuerza débil es un poco más complicada de lo que dejamos ver antes. Aparte de la varita de bosones W más o menos, los portadores cargados eléctricamente de la fuerza débil, también hay un portador neutral de la fuerza débil, llamado bosón Z0. Las partículas pueden absorber o emitir bosones Z0 sin cambiar de identidad. Al igual que con las interacciones electromagnéticas, estas interacciones neutrales débiles simplemente causan pérdidas o ganancias de energía y momento. Las interacciones neutras débiles están representadas aquí por líneas onduladas naranjas. No es coincidencia que las interacciones neutras débiles se parezcan mucho a las interacciones electromagnéticas. Las fuerzas débiles y electromagnéticas descienden de una sola fuerza que existió en los primeros momentos del universo, llamada interacción electrodébil. A medida que el universo se enfriaba, un evento conocido como ruptura de simetría electrodébil dividió las fuerzas en dos. Este evento estuvo marcado por la aparición repentina de un campo que se extiende por todo el espacio, conocido como el campo de Higgs, que está asociado con una partícula llamada bosón de Higgs, la pieza final de nuestro rompecabezas. Entra al juego el Higgs El bosón de Higgs es el eje del modelo estándar, y la clave de por qué la disposición doble simplex tiene sentido. Cuando el campo de Higgs surgió en el universo temprano, unió partículas zurdas y diestras entre sí, invuyendo las partículas al mismo tiempo con la propiedad que llamamos masa. Tenga en cuenta que el neutrino tiene masa, pero su origen sigue siendo un misterio, ya que deriva de algún mecanismo distinto del Higgs. Aquí hay una versión de dibujos animados de cómo funciona esta generación de masas. A medida que una partícula como un electrón se mueve a través del espacio, interactúa constantemente con los bosones de Higgs, que son excitaciones del campo de Higgs. Cuando un electrón zurdo choca con un bosón de Higgs, el electrón podría rebotar en una nueva dirección y volverse diestro, luego chocar con otro Higgs y volverse zurdo nuevamente, y así sucesivamente. Estas interacciones realentizan el electrón, y eso es lo que queremos decir con masa. Ahora, nuevamente, estas interacciones son las que realentizan el electrón, y eso es a lo que llamamos masa. En general, cuanto más interactúa una partícula con el bosón de Higgs, más masa tiene. Además, las frecuentes interacciones con los bosones de Higgs, hacen que esas partículas masivas sean mezclas cuánticas de zurdos y diestros. Y con eso tenemos el modelo estándar de física de partículas. Gracias. 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 Gracias.